Una vueltecita, una vueltecita, chicos solderos, chicos solderos Orquesta Joy Internacional, invasores del Perú Somos Eustaquio Cueto, Mayr Flores, Abraham Pérez, Jesús Borja, Javier Quiste Rufino Canchaña, Javier Castro, Rodolfo Romo, Hugo Romo José Queballos, Luis Queballos y del Atlas Invasores del Perú ¡Vamos! Jaime Ponce Vargas, por huertas de luna ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video